Esta es la feria número 44, lo organiza la Fundación El Libro, que es una institución de segundo grado que está formado por todas las cámaras del sector, libreros, editores, gráficos, autores. ¿Qué cantidad de personas esperan para este año? Calculo parecido a la del año pasado, el año pasado fue 1.200.000 personas, así que calculo que este año estará en un número similar a la del año pasado. Son casi 400 están de varios países, de las provincias, que justo ahora estamos en el pabellón donde están todas las provincias presentes, y 300 y pico de stand de editores. Bueno, primero el stand que tenemos acá al lado, que se está viendo, el de diversidad sexual y cultural, es una apuesta que está haciendo la Fundación, cuando ve que hay un tema que está en boga en la sociedad, trata de involucrarse, y bueno, en este caso está haciendo este stand. Después continuamos con cuestiones tradicionales, como son encuentros de autores latinoamericanos, argentinos, y especialmente en estos dos o tres últimos años, con los booktubers, que son los jóvenes y jóvenes adultos que están leyendo todos estos libros de las sagas, que también tienen mucho éxito.